Naturalmente que se necesitan potencias más grandes cuando tú quieres mover grandes masas de aire. La idea de mover grandes masas de aire es que las ondas sonoras que vas a escuchar tengan una intensidad y una densidad apropiada. Por eso es que no es lo mismo escuchar un watt, aun cuando escuchas confortablemente, puedes escuchar un noticiero de forma muy agradable como un watt, incluso una música muy agradable como un watt, pero no tienes lo que se llama la presencia. Para producir ese efecto de presencia es que necesitas tú potencias relativamente grandes. Bueno, y por eso las bocinas utilizan, una de sus características cuando te las venden o te las anuncian es cuántos decibeles producen por un watt. Y entonces las bocinas de trompeta en los cines creo que eran de 94 o 95 decibeles por watt, porque las trompetas siempre son más eficientes, ¿no? Así es, sobre todo porque dirigen la señal o las ondas de audio en una zona bastante particular, bastante, como te dijera, bueno, tiene un efecto direccional y el efecto direccional siempre hace más eficiente a cualquier onda que se propaga. Bueno, hablemos un poco de las ventajas y desventajas de un amplificador de tubos para uso, digamos, de alta fidelidad. ¿Por qué sería bueno utilizar los tubos en un equipo de audio? Bueno, mira, objetivamente, haciendo mediciones con un frecuencímetro o con un osciloscopio o con una combinación de aparatos, las tecnologías modernas pueden reproducir todo lo que el oído humano puede escuchar. En eso realmente no hay discusión. Pero sí hay algunos factores que son interesantes cuando yo voy a decidir si voy a escuchar la música en un equipo de tubos o voy a escuchar la música en un aparato de estado sólido con toda la tecnología moderna. Uno de estos factores es que la misma naturaleza de los tubos hace que la combinación armónica entre las distintas frecuencias que se generan cuando se produce la música tenga ciertas limitantes y esos limitantes en general le dan un sonido a tesiopelado. Y ese sonido a tesiopelado es agradable especialmente para los oídos que no son educados musicalmente, sino que tú escuchas la música porque sientes agradable, quieres tener un placer más allá. Y aquí me acuerdo una expresión que tú mismo me dijiste, me dijiste, Edgardo, es que yo busco la nota. Pero lo que pasa es que alguien como yo, aunque busque la nota, no la voy a encontrar porque no tengo esa capacidad. ¿Me entiendes? Entonces, si tú vas a escuchar, por ejemplo, una música de tríos, una música de Pedro Infante, y tienes tal vez la edad que tú y yo tenemos, bueno, tú estás mucho más joven, pero fíjate, realmente relacionado, eres un maestro de la música, te vas a percibir que se oye más agradable escuchar a Pedro Infante o al trío Los Panchos o Los Pecolines, cualquiera, el cuarteto o lo fino, lo que se te venga a la mente, en un equipo, digamos que de mediana calidad, por decir algo, de tubos, se escucha más agradable que un equipo normal de estado sótico. Ese es un factor. Luego hay un factor que también es interesante, me parece a mí, y es el factor emocional. ¿Cómo está uno predispuesto? ¿Qué sentimientos le evoca a uno? O escuchar algo en, por ejemplo, en un tocadisco cuyo amplificador es de tubos, o escuchar algo en un CD player con un equipo de sonido a lo último, ¿verdad? Es decir, el solo hecho de que tú miras el tocadisco, miras el amplificador, y tal vez estás en un setting adecuado en tu casa, con una taza de café, o qué sé yo, un whisky, lo que sea, esa circunstancia, digamos, subjetiva, emocional, creo yo que te ayuda a escuchar mejor algo pues tradicional, o como fue tradicional, como es el caso de los amplificadores de tubos. Es el factor nostalgia, porque es como abandonar tu Cadillac en el fin de semana y montarte en un convertible pequeñito MG, que no tiene nada de los lujos que tiene el Cadillac, pero sí te lleva atrás a esos años donde quisiste tener uno. Pero fíjese, don E. Carlos, yo tengo una teoría, y es que usted sabe que a medida que los formatos han ido limpiando el ruido, nos ha llevado a un sonido, esto, demasiado, ¿cómo se dice en los hospitales cuando está limpio esto? Demasiado antiséptico. ¿Qué ha sido? Nos ha traído. Ajá, antiséptico. Y entonces, ahora, de hecho, en las mejores producciones digitales, se le añade una técnica que le dicen dithering, que es algo como un efecto aura, que es básicamente lo que se escucha no solamente en los tocadiscos o en los cassettes, pero cuando usted sabe, especialmente usted que es experto en radios, cuando uno va sintonizando esa radio lentamente y oye ese ruido multiplex o como se llame, y de momento encuentra la estación, se prende la luz y se oye ese sonido profundo, ahí hay ruido, pero es un ruido placentero, y eso es lo que ahora le están añadiendo a las grabaciones digitales para añadirle ese tipo de ruido controlado, para que es como un azúcar extra que se le añade. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es definitivo, porque cuando escuchas una música totalmente, digamos, purificada, por así decirlo, una extrema fidelidad, que no se le añade nada ni se le pierde nada, es probable que no sea realmente la forma natural, porque, por ejemplo, cuando uno va a un teatro de variedades y escucha en vivo un trío o una persona o una mujer que ejecuta o que canta o lo que sea, siempre hay un background noise que por alguna razón forma parte de todo el contexto musical, hasta quizás de la misma tesitura musical y te hace sentirlo agradable. Yo creo que al final de cuentas, cuando uno escucha música, uno quiere disfrutar de todo, porque el que es conocedor disfruta de la historia que se cuenta en la música, en el caso de las óperas, operetas o lo que sea, de la música en sí mismo, de ponerse mentalmente uno en el ambiente o en el tiempo en que eso está ocurriendo, en pocas palabras, de abstraerte de lo que te es normal, de lo que te es usual y disfrutar, qué sé yo, 40 minutos o una hora, una experiencia que te abstrae y eso lo disfrutas. Y esos conciertos en vivo, por ejemplo, que tienen ruido natural, se puede también traducir como en energía, la energía del concierto en vivo, es como cuando uno escucha discos de Gardel muy antiguos grabados en Vitrola y se oye ese ruido detrás de la voz que también le añade un aura que lo hace atractivo, de cierto modo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso es mejor escucharlo en equipos monofónicos, con tu voz, supongo. Sí, bueno, en realidad, un buen equipo monofónico es realmente placentero escucharlo. La gracia de la esterofonía es, creo yo, que te pone en perspectiva una variación en el tiempo de los sonidos, porque de pronto escuchas la voz acá y la melodía o algún tipo de acompañamiento en otro parlante y luego lo cambias, lo switcheas y eso naturalmente le añade algo que es también agradable. Pero un buen aparato monofónico, en realidad, un buen aparato monofónico es quizás lo más natural, porque tú cuando, yo creo, ¿verdad?, que cuando se ejecuta un concierto, aún cuando puede ser un concierto de una orquesta filarmónica, es monofónico, es monofónico, porque realmente todo se está produciendo simultáneamente. Sí, supongo que es que lo que la esterofonía quería recrear era la experiencia de 360 grados, apuntaban a eso, ¿no? Yo creo que en alguna medida y también la separación de algunas frecuencias, en el sentido de que si en cierta obra, por ejemplo, en la abertura 1812, cuando se simulan los cañones, si tú haces que esos cañones como que se muevan de un lugar a otro, te producen un efecto también real, hay una batalla que se está ocurriendo. Sí, o la sinfonía alpina que tiene las trompas francesas detrás del escenario, todo eso, eso le añade profundidad, pero le quería preguntar, usted cuando escucha radio de los que usted tiene que son de tubos, que es simplemente una bocina, estoy seguro que no le hace falta nada, que usted lo escucha de la manera más natural y no le hace falta el estéreo ni piensa que suena mal. Correctamente, así es, sí, este, bueno, lástima que no tengo una cámara porque aquí al lado izquierdo mío, tengo un estante donde tengo unos radios, todos esos radios que están ahí son de mil, a ver, 1929, 1930 y son radios de onda corta, tú sabes, hay ciertas estaciones de onda corta que todavía transmiten y transmiten con muy buen sonido, una de ellas que no le estoy haciendo propaganda es la viola de Cuba, no, 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 no estoy haciendo propaganda, es un hecho, ellos transmiten muy bien y su contraparte que es Radio Martí, pues también transmite muy bien, aquí en El Salvador, ambas estaciones, aquí en mis radios viejos, los escucho casi como que fueran locales, ¿verdad? también, este, está por ejemplo Radio Rumanía Internacional que tiene una programación, incluso, una programación musical muy buena y a pesar del trading que es característico de la onda corta, yo los escucho muy bien, lo disfruto, no me hace falta que fuera eso ni en estéreo o con mayor fidelidad. Hablando de eso, usted, me imagino que tendrá una muy buena relación con las estaciones de radio locales porque usted necesita la radio para escuchar en sus radios, ¿no? La estación de música clásica, la estación de música romántica de los años, de los tríos y todo eso, ¿no? Usted debe ser parte de la programación también. Pues mira, ¿qué comes que divinas? Hay algo que sí es importante para, no solamente para mí, sino que en todo el mundo habemos radioaficionados y otros que no son radioaficionados pero igual lo disfrutan que escuchamos estaciones en AM porque la FM o FM y FM estéreo es realmente lo más popular. Sin embargo, las transmisiones en AM también tienen su toque característico, aparte de la nostalgia tiene su toque característico y entonces yo me mantengo en contacto con algunas estaciones de AM y especialmente algunas nuevas. Por ejemplo, el año pasado salió la estación de la Universidad Nacional de Salvador que transmite en 660 kilociclos. Cuando por alguna razón dejan de transmitir yo les llamo por teléfono y bueno, ¿qué pasó? No se me pueden ir del aire. Tienen sus programas musicales y yo les pido que por favor pongan tal o cual pieza que por supuesto es bien disonante con la programación que ellos tienen porque ellos tienen programación que va desde el perreo hasta digamos música música tropical por decir algo bueno. Entonces Reggaetón, usted dice reggaetón. O reggaetón, pero tienen todo todo el rango. Entonces yo les de vez en cuando les pido ahí que me pongan alguna música de Agustín Lara, de Pedro Infante, de los Chucumbele de España y además les rompe el esquema que ellos tienen. Y luego tenemos también otra estación, ellos tienen FM también, ellos se llaman Vox FM, pero transmiten en 600 kilociclos, en AM tienen muy buena programación. Hay tres o cuatro que son estaciones digamos comerciales, entonces yo sí me mantengo en contacto con ellos, les doy su reporte de señal, cuando han tenido algún problema también se los reporto y cuando dejan de transmitir, como por ejemplo hoy con esto del coronavirus les he llamado, ya regresaron a transmitir nuevamente, así que me dan una facilidad. Es que para ustedes los radioaficionados es como para nosotros, yo puedo agarrar un disco y ponerlo cuando quiera, pero ustedes dependen de eso, de la programación. Así es, así es. Vamos a continuar un poquito hablando de los tubos para aquellos de nosotros que estamos interesados en la audiofilia nervosa. Hay muchas ventajas, pero ¿cuáles serían las desventajas entonces? ¿Cuáles serían lo peor? Cuando usted me enseñó ese tubo así de grande, lo primero que pensé es en una flama gigantesca que podría salir el amplificador, bueno, este, mira, las desventajas, quizás, quizás la principal desventaja que tienen los tubos es que localmente no los puedes adquirir fácilmente. Por ejemplo, aquí en San Salvador todavía queda una o dos tiendas que tienen inventarios antiguos y tienen algunos tubos. Entonces, si a mí se me arruina un tubo, no lo puedo ir a comprar fácilmente. Naturalmente que con los servicios de internet no hay nada imposible porque yo tuve un taller de electrónica y te digo, si yo quiero conseguir un diagrama o un manual de un radio de 1943, es más fácil que lo consiga ahora que en los años 70 cuando yo tuve el taller. Incluso el diagrama más o menos contemporáneo de los 70 no era tan fácil conseguirlo. Hoy es, no sé cómo ha habido gente que ha guardado tantas cosas, es prácticamente es posible encontrar todo. Ahora, si te refieres a técnicamente hablando, hay dos problemas de los tubos. Uno, que necesitan un filamento, entonces necesitas una fuente de energía para que ese filamento funcione, para que el filamento prenda y contribuya calentando al cátodo a producir la emisión electrónica que es el, digamos, el pilar de funcionamiento, la producción de un haz electrónico a partir de la emisión de un cátodo o la emisión directamente del filamento. Eso requiere en términos generales bastante potencia, bastante energía. Esa es una desventaja que tiene. La otra desventaja que es relativa pero es desventaja es que generalmente operan a voltajes altos. Eso lo hace potencialmente peligroso. Ahora, por ejemplo, una un amplificador de tubos, el primario del transformador de salida, o sea, el transformador de audiofrecuencia opera un voltaje en general de 200 a 400 voltios. Los consumos de corriente son relativamente pequeños. Eso produce como resultado que la impedancia del circuito primario es muy alta y la impedancia del circuito secundario tiene que ser muy baja porque las bocinas actuales van de 4 ohmios, 8 ohmios, 16 ohmios y una que otra hasta 32 ohmios. Pero la transferencia de energía es bastante eficiente. Es bastante eficiente y es mucho más fácil manejar impedancias altas, como en el caso de los tubos, técnicamente hablando, que manejar impedancias muy bajas en los circuitos transistorizados. Para que tengas una idea, si tú con un circuito transistorizado quieres tener una potencia de entrada, ni siquiera de salida, de entrada de 100 watts y vas a operar el sistema a 10 voltios, entonces necesitas 10 amperios. 10 amperios es, por así decirlo, como un tubo gigante que conduce corriente. Entonces, y si ya vas a producir, por ejemplo, 300 watts, siempre en base de los 10 voltios, vas a necesitar 30 amperios. Entonces, ese manejo de esas altísimas corrientes en los circuitos transistorizados modernos es realmente difícil. El usuario no lo percibe, pero es, como decimos aquí en El Salvador, como un buey de agua, una cantidad de energía, no de energía, sino de corriente que está circulando gigantesca. y eso, en caso de los tubos, no, son cantidades de corriente pequeñas. Usted recuerda, usted estuvo en mi casa, que yo tengo unas bocinas electrostáticas, unas quads, que eran negras, que son el equivalente moderno a las quads 63 electrostáticas. Y, en el caso de las bocinas electrostáticas, es al revés, porque el primer amplificador que compré para esa bocina fue un pass-labs de 25 watts clase A, transistorizado, pero, esas bocinas, cuando entran las frecuencias graves, usted sabe que los transistores, pues, en ese caso, duplican la potencia cuando baja el homiaje, que es, generalmente, cuando entra la frecuencia grave fuerte, eso baja el homiaje de la bocina, del amplificador. Pero, en las bocinas electrostáticas, como las quads, es al revés. Cuando hay mucha frecuencia baja, sube la impedancia hasta 15 ohmios. Y entonces, mi amplificador, quiere decir, de 25 watts clase A, estaba produciendo 6 o 7 watts. Entonces, había como una confusión. Sin embargo, los amplificadores de tubos, para mí, es como una plancha. Uno los enciende y están encendidos como la plancha. Nada va a cambiar. Y como que los amplificadores de tubos no les molesta esa interacción. Eso tiene que ver con lo que se llama en inglés el slew rate. Creo que en español es inversión o el crecimiento de la onda. No sé. ¿Qué me dice de eso? Pues, fíjate que, volviendo a lo que platicamos, digamos, fuera de cámara, por usar un término, me dio a mí la impresión que estábamos hablando de lo que se llama el coeficiente de amplificación. Pero, en la forma como me lo estás planteando ahora, en realidad, creo que no se refiere al coeficiente de amplificación, sino que está relacionado con la capacidad de entregar potencia de audio a una variación de imperancias que automáticamente va haciendo esta vocida electrostática en función o en relación con la frecuencia que está produciendo. entonces, desde esa perspectiva, yo no tengo datos técnicos con los que pueda realmente apoyarme, pero sí me da la impresión que el amplificador con tubos se adapta mucho más fácilmente a compensar estas variaciones de la impedancia que presenta la bocina por una sencilla razón, y la razón es que las cantidades de corriente que se manejan son mucho, mucho más pequeñas que las cantidades de corriente que se manejan en cualquier equipo de estado sólido. Y entonces, las caídas, fíjate bien lo que pasa, las caídas de potencial son directamente proporcionales a la intensidad de la corriente. Entonces, si la intensidad de la corriente es muy grande, con una pequeña variación tienes una caída de potencial bastante grande, mientras que cuando la intensidad de la corriente es bastante pequeña, con la misma variación vas a tener una pérdida significativamente menor. Así es que yo creo que esto lo estoy razonando en este momento porque probablemente habría que pensarlo un poco con más detalle incluido otras variables porque te digo este asunto de las bocinas es todo un campo tú lo sabes que realmente como músico es todo un campo pero hay un factor que generalmente fíjate bien generalmente es que mira esto de las impedancias de las bocinas hay números que parecieran números mágicos el primer número mágico fue 3.2 los americanos produjeron bocinas de 3.2 ohmios por millones millones todas eran 3.2 ohmios después se fueron estableciendo otros estándares 4 ohmios 8 ohmios 16 ohmios y hasta 32 ohmios pero generalmente la persona no se le explica a la persona qué significa esto cuando decimos que es 4 ohmios que es una bocina de 4 ohmios generalmente pensamos que es como que tiene una resistencia a la bobina móvil de 4 ohmios y no no es así lo que pasa es que presenta una impedancia de 4 ohmios al amplificador pero solamente a una frecuencia específica son 400 ciclos por segundo me entiendes cuando yo digo que mi bocina es de 8 ohmios quiere decir que la impedancia de esa bocina es de 8 ohmios a 400 cuando ya cambió la frecuencia arriba o abajo la impedancia es diferente y por eso hay bocinas que son muy perspicaces que son muy difícil de manejar definitivamente porque las especificaciones son fundamentalmente para una frecuencia estándar se tomó 400 se pudo haber tomado 800 no hay ningún número mágico que sea mejor a alguien se le ocurrió 400 ohmios bueno ¿por qué? porque algún estándar tenemos que tomar 400 ciclos igual que lo de la igual que lo de la que la eficiencia igual que lo de la eficiencia de la bocina que alguien dijo bueno pues esta bocina 88 a un watt produce 88 decibeles o esta 90 si de hecho el decibel es también una unidad relativa y yo pensaba que los amplificadores una vez tenían la relación con la bobina de la bocina por ejemplo o el crossover yo pensaba que eso era solamente en una dirección pero alguien me dijo tengo entendido que en realidad hay una conversación entre el amplificador porque el amplificador recibe feedback de la bobina y entonces depende de eso depende mucho exactamente no todos los amplificadores tienen feedback no todos por ejemplo una de las cosas que diseñan aparatos o equipos de sonido utilizando triodos es que dicen mire mi amplificador no necesita feedback mi diseño es bueno desde esta frecuencia a esta frecuencia sin feedback como que si el feedback fuese una medida de interfección pero no precisamente el feedback es una medida de corrección para el amplificador la señal realmente no se toma de la bocina la señal se toma en el caso de los amplificadores de audio frecuencia se toma del secundario del transformador que es el que se conecta a la bocina de ahí se toma una señal pequeña y se conecta fíjate bien al cátodo del primero o del segundo tubo preamplificador la 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 razón de conectar al cátodo es porque el cátodo es porque es una es una frecuencia que va desfasada a la primera frecuencia y tiene un desfase de 180 grados eso lo que hace es producir un efecto de corrección cuando una deformación aumenta al aplicar una señal 180 grados fuera de fase se dice el efecto es disminuir esa deformación particular por eso es que se utiliza el feedback y la deformación ocurre por varias razones hay deformaciones que son naturales que son lo que se llama la distorsión armónica esas son distorsiones que se producen a partir de lo fundamental en la segunda armónica tercera armónica y cuarta armónica los circuitos en push-pull tienen una una característica y es que cancelan automáticamente las distorsiones armónicas pares pero dejan pasar las distorsiones armónicas impares entonces ese es uno de los orígenes de la distorsión los otros orígenes son por ejemplo en los conectadores de acoplamiento hay también distorsión por eso se hace un énfasis en tratar de que sea un acoplamiento directo un acoplamiento que le llaman de DC en fin hay una una variedad pero mucho de eso se corrige con la con la con la retroalimentación o feedback y usted está hablando de la relación entre el amplificador y la bocina exclusivamente bueno estoy hablando de el amplificador produce una distorsión de la señal que se le pone esa señal se le aplica a la bocina entonces la bocina reproduce la distorsión